Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El Club de Fútbol Soccer de la Universidad Michoacana, Zorros Participarán en la campaña de concientización sobre cáncer de mama Desde la cancha de Hacemos Segunda Con la expectativa de reunir hasta 5 mil personas por partido Es una campaña para hacer conciencia sobre el mal que aqueja del cáncer de mama Que a nivel mundial cobra 83 vidas Y en México 14 mujeres mueren al día por una mala atención Es contribuir con un poquito Haciendo conciencia de las mujeres de 30 a 58 años Que con un solo examen de una mastografía Pueden salvar la vida si se detecta tiempo El club deportivo busca incidir en coordinación con la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte Así como con la Federación Mexicana de Fútbol En la recaudación de fondos para realizar mastografías en comunidades alejadas El fútbol que es uno de los deportes que más se practica en nuestro país Es una de las mejores opciones para recaudar este tipo de fondos y conseguir este tipo de ayudas También se apoyará la campaña No te hagas güey Que busca batir el consumo de alcohol entre los menores de edad Para Cuasar TV, Fátima Miranda